El grito de las mujeres Señoras y señores vamos a bailar y a cambiar de ritmo Para todas las muchachas, para todos los caballeros Para todas las vecinas de aquí De la Feria del Caballo de Texcoco, Estado de México Los invitamos a bailar y a que cambien de ritmo A ver que les parece esta canción del Grupo Norte Se llama la vecinita Echeredo Antonio y dice Y yo la vi otra vez Paradita y en la esquina ¿A quién? Sabre estoy hablando ¿De quién? Esa que es mi vecinita Y yo la vi otra vez ¿Dónde? Paradita y en la esquina ¿A quién? Sabre estoy hablando ¿De quién? Esa que es mi vecinita Qué bonita, qué bonita Está mi vecinita Qué bonita, qué bonita Está mi vecinita Y el grito de la vecina Y el grito de la vecina Y yo le quería decir ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Oye, usted rete bonita Y ella se me chileaba Y me movía las caderas Qué bonita, qué bonita Está mi vecinita Qué bonita, qué bonita Está mi vecinita Y yo la vi otra vez ¿Dónde? Paradita y en la esquina ¿A quién? Sabre estoy hablando ¿De quién? Esa que es mi vecinita Esa que es mi vecinita Qué bonita, qué bonita Está mi vecinita Qué bonita, qué bonita Está mi vecinita A ver todas las mujeres Que están bailando Todas las mujeres Que están bailando Con las manos arriba ¡Gobale! Y yo le quería decir ¿Qué cosa? Oye, usted rete bonita Y ella se me chileaba Y me movía las pechitas Y yo le quería decir ¿Qué cosa? Oye, usted rete bonita Y ella se me chileaba Y me movía las caderas Qué bonita, qué bonita Está mi vecinita Qué bonita, qué bonita Está mi vecinita Esto sigue, compadre Esto sigue Y así suena Y yo le quería decir ¿Qué cosa? Oye, usted rete bonita Y ella se me chileaba Y me movía las cejitas Y yo le quería decir Qué cosa Oye, usted rete bonita Y ella se me chileaba Y me movía las caderas Qué bonita, qué bonita Está mi vecinita Qué bonita, qué bonita Está mi vecinita ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Fui, fui, fui! ¡Ay, qué loco, compadre! De los grandes temas ¡Se cansaron! Los que están sentados Los digo Gracias.